¡Mira, mira, mira! ¡Combra los flores, por favor! No, gracias. No traje dinero. ¡Mira, mira! ¡Se vengan otros! ¡Se vengan otros! ¡Combra los flores, por favor! Gracias. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Combra los flores, por favor! ¡Ay, no tengo cash, chicos! ¡Lo siento mucho! ¡Mira, mira, mira! ¡Combra los flores, por favor! ¿Por qué están vendiendo flores? Porque queremos hacer una sorpresa a nuestras mamás y no tenemos dinero. ¡Combra los flores, por favor! ¿Cuánto vale el ramo? ¡Ese, quince, diez y treinta! ¿Y si les compro todo? ¡Yay! ¡Y como van a llevar a Serenata a su mamá, yo conozco de un grupo que puede encantarle a su mamá. ¿Quieren ese grupo? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Está aquí su mamá! ¡Sí, vamos! ¡Venga, venga! ¡Shh! Esta canción va dedicada para todas las madres en este día. Desde mi corazón le canto esta canción Para hacer que me te olvida, que me amó a mí, desde el día en que, en que este mundo yo llegué, con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tú, mi amor, eres tú, mi amor, lo más bello que tengo, eres tú, mi amor, y siempre lo sagrás. Mamá, eres tú, mi amor, eres tú, mi amor, y siempre lo sagrás. No te amo más porque yo sé que estás, mamá. No te amo más porque yo sé que estás, mamá. No te amo más porque tú, mi amor, eres tú, mi amor, y siempre lo sagrás. Aprendo de tus consejos, esos que por amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor que me dé la bendición Detenderte muchos años, disfrutar de tu compañía Eres tu mamá, lo más bello que tengo Eres tu mi amor y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me da el Señor, mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño ya viste No tengo todo mi favor No tengo más porque yo sé que estás lo más Que estás mamá No tengo más porque yo sé que estás lo más